Las Entrañas de Babilón El Ser Humano Depredador Vive en Las Entrañas de Babilón El Ser Humano Depredador Vive en Las Entrañas de Babilón ¡Babilón! El Mundo Se Cae El Hombre Está Desnudo El Mundo Se Cae La Plaza La Opresión El Mundo Se Cae El Hombre Está Desnudo Se Muere De Frío Aquí No Hay Calor El Mundo Se Cae Pero No Me Derrumbo El Mundo Se Cae Aguantando El Tiro El Mundo Se Cae Pero No Me Derrumbo Aguantando Los Hilos Te Quiero Ver Hoy Te Quiero Ver Hoy Vive en Las Entrañas de Babilón El Ser Humano Depredador Vive en Las Entrañas de Babilón El Ser Humano Depredador Vive en Las Entrañas de Babilón El Ser Humano Depredador Vive en Las Entrañas de Babilón ¡Babilón! Cuidado Que Se Acerca Sembrando Alineación Fumilación de efectos especiales Le pone color a tu televisión. Tu mando es que más dentro de mi cabeza. Desaprendiendo una nueva lección. Baja al infierno en tu vela novela. Te vi programando mi corazón. Dale Babilón, dale Babilón. Dale, 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 dale. Vive en las entrañas de Babilón. El ser humano depredador. Vive en las entrañas de Babilón. El ser humano depredador. Vive en las entrañas de Babilón. El ser humano depredador. Vive en las entrañas de Babilón. ¡Va, pa, 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 Babilón! El mundo se cae, el hombre está desnudo El mundo se cae, lo aplasta la opresión El mundo se cae, el hombre está desnudo Se muere de frío, aquí no hay calor El mundo se cae, pero no me derrumbo El mundo se cae, aguantando el tirón El mundo se cae, pero no me derrumbo Cortando los hilos, te quiero ver hoy Te quiero ver hoy Vive en las entrañas de Babilón El ser humano depredador Vive en las entrañas de Babilón El ser humano depredador Vive en las entrañas de Babilón El ser humano depredador Vive en las entrañas de Babilón El ser humano depredador vive en las entrañas de Babilón El ser humano depredador vive en las entrañas de Babilón ¡Rapapapapapapabilonza!